Se dieron a conocer los detalles del campeonato estatal de Esgrima que tendrá como escenario el municipio de León. Será el 20 de febrero y que tendrá como sede la plaza comercial al sur de la ciudad en lo que es la semifinal y la final. Se espera la participación de 22 a 25 atletas en la fase de grupo del municipio de León, en donde cuenta con dos escenarios para la práctica de este deporte. El campeonato que será clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional, donde clasifica 24 atletas, 3 por estado. Claro, realmente el tener toda la población junto, todo unida, viene gente que está entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que realmente vamos a estar compitiendo todos y va a tener un buen nivel la competencia. El campeonato iniciará a las 9 de la mañana con la fase de grupos. Posteriormente a las 4 de la tarde se llevará a cabo la semifinal, así como la final y a las 5 de la tarde la premiación. Se espera que este deporte tenga más atletas interesados en esta disciplina, así como espacios para practicarlo. Dio pie a desarrollar más la esgrima, el tener una instalación que antes no teníamos. Ya llevamos un año con una instalación fija, ya no nos están moviendo. Realmente el nivel ha crecido bastante, los demás estados lo reconocen. Y en la Olimpiada Nacional se vio el resultado con 3 medallas de bronce y una medalla de plata, que realmente creo que fue un gran avance y ahora los atletas van muy bien preparados.